Ahora vamos a ver la pared inferior o el piso de la cavidad nasal. Entonces... Ok, entonces aquí estamos viendo por debajo a la cavidad nasal. Hicimos un corte más o menos a este nivel, así. Hicimos un corte y lo estamos viendo en esta dirección. Estamos viendo por debajo. Entonces, esta es la parte de abajo de la cavidad nasal, en donde vamos a ver parte del hueso maxilar, que es todo lo que está en morado, es el hueso maxilar. O sea, todo esto es el hueso maxilar y eso es lo que está en morado. Ahora, si vemos esta estructura, es el antrodehymulg o el seno maxilar, que es este de aquí. Ya más adelante vamos a ver los senos paranáceles como tal. Pero aquí tenemos seno maxilar, aquí también está el otro seno maxilar, solo que aquí no está puesto. Al hacer el corte, vemos esto, vemos el maxilar. Y vamos a ver los senos maxilares, que es como un orificio. Bueno, más grande que un orificio. Aquí está el seno maxilar, aquí está el otro seno maxilar. Y todo esto es el maxilar. Ahora, el paladar duro, paladar duro, está compuesto por la parte del paladar que viene del maxilar, que es esto, y parte que viene del palatino, específicamente la parte horizontal del palatino, que es esta de aquí. Entonces, estos forman el paladar duro. Y básicamente el paladar duro es el piso de la cavidad nasal. O sea, ahí el piso, eso está compuesto por el paladar duro. Aquí, eso es el paladar duro. Y eso separa la cavidad oral de la cavidad nasal, que vendría aquí. Y aquí podemos ver el canal incisivo, que se encuentra lateral al septum nasal. Eso es el septum nasal, es el canal del incisivo. Y está casi enfrente del paladar duro. O sea, todo eso es el paladar duro. Y está casi enfrente del paladar duro. O sea, es el paladar duro. Enfrente sería acá. Está casi enfrente del paladar duro. O todavía no está enfrente, pero está casi enfrente del paladar duro. Y eso es la pared inferior de la cavidad nasal. Básicamente es el maxilar, su contribución al paladar duro y la parte horizontal del palatino.